La cruzada vuelve a empezar Guerra Santa Extraña forma de avanzar Eligió camino recortado Al paraíso deseado Respondió rompiendo su silencio Nunca pensó que podría ir mejor Calturó el ángulo acordado Se despidió rezando una oración Y reventó en el supermercado Nunca pensó que podría ir mejor Calturó el ángulo acordado Calturó el ángulo acordado Por su tierra palestina La cruzada del ángulo acordado Otro dios se llevó a sus hermanos Fallecieron en sus manos Era nada todo lo que había En su despreciada vida Respondió rompiendo su silencio Nunca pensó que podría ir mejor Calturó el ángulo acordado Se despidió Se despidió rezando una oración Y reventó en el supermercado Y reventó en el supermercado Nunca pensó que podría ir mejor Calturó el ángulo acordado Para poder seguir Para poder seguir Poder seguir Poder seguir Poder seguir ¡Falestina! ¡Falestina!